¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que sí, yo le tengo mucha fe al gordito. ¿Viniste a festejar? Sí, un ratito, pero la pasamos de primera. Me fui a un pueblito y la pasamos de primera. No quería festejar acá, pero bueno, me vine para acá. De caravana al monumento. De caravana al monumento, olvidate. Bueno, una alegría más que le da... Cuidate, no existen los pingüinos, no existen. Bueno, ¿dónde viste el partido? Yo, en la casa de mi tía. Ah, ¿con tu tía? Sí. ¿Y cómo gritaste el gol? A ver. ¡Gol! Contento, ¿no? Sí. ¿Viniste a festejar? ¿Eh? ¿Viniste a festejar? Sí. ¿A quién se lo querés dedicar el triunfo? A mi abuela.